La monumental localidad soriana de Almazán recibió entre el 18 y el 19 de julio el Campeonato de España de Trialón por Autonomías. Un fin de semana cargado de acción, dinamismo y de espíritu de equipo. Almazán merece la pena visitar Almazán, la población más grande de esta provincia de Soria desconocida, con apenas 90.000 habitantes en toda la provincia. Pero yo creo que contamos con un rico patrimonio monumental, con nuestro Palacio de los Hurtado de Mendoza, con una iglesia de San Miguel que es monumento nacional, con cinco iglesias más, los dos conventos y todo el recinto amurallado que merece la pena. Solamente Almazán tiene 6.000 hectáreas de pinar, 5.000 hectáreas de regadío. Aquí se puede practicar en plena naturaleza todo tipo de deporte, rutas, senderismo, caza, pesca, micología. Pues tenemos un sitio inmejorable para poder invertir. Estamos muy necesitados de ello y yo desde aquí hago un llamamiento a todos aquellos que piensen en invertir. Creo que tenemos las condiciones óptimas e incluso suelo industrial gratis para todos aquellos que se quieran acercar a nuestra villa. El circuito de la prueba élite de este Campeonato de España de triatlón por autonomía se estaba formado por un sector inicial de 750 metros de natación, un segundo segmento de ciclismo compuesto por 20,1 kilómetros distribuidos en tres vueltas y un sector final de 5,5 kilómetros de carrera a pie divididos en dos vueltas. A primera hora de la tarde del sábado comenzaba la primera de tres intensas competiciones en Almazán. El triatlón femenino daba inicio al Campeonato de España por autonomías con una prueba en distancia sprint. Tenemos un equipo, aunque es jovencillo, las chicas tienen muchas ganas y estoy segura que lo van a hacer súper bien y esperamos estar lo más arriba posible en el podio. Con ganas de pasarlo bien y de sufrir siempre porque es lo que toca y disfrutar dentro de las posibilidades que tengamos. Venimos a darlo todo, a disfrutar muchísimo y por supuesto a ganar. Las caras de las triatletas evidenciaban la tensión previa al inicio de la prueba, con los icónicos paisajes de Almazán como escenario de selección de las diversas competiciones. La prueba contó con un inicio muy igualado en el que las triatletas efectuaron los primeros metros con escasas diferencias entre ellas. Las aguas del río Duero a su paso por la arboleda de Almazán fueron testigo del primer sector de una competición en la que las participantes competían en selecciones autonómicas. El grupo comenzaba a estirarse y al paso por la última boya, la gallega Inés Santiago dominaba la prueba seguida a escasos metros de otras corredoras entre las que destacaba la balear Chisca Tows. Santiago controlaba la prueba en la salida del agua y la balear Chisca Tows marchaba a unos pocos metros de distancia. Por detrás de ellas, otra corredora gallega, Sara Guerrero, ocupaba la tercera posición. Santiago y Tows realizarían un acelerado paso por la zona de transiciones. Y finalmente, la corredora gallega salía a unos metros por delante de Tows. Las triatletas de Galicia salían a por todas en Almazán con una clara presencia en las primeras plazas. Santiago y Tows se situaban en cabezas seguidas por un pelotón de cinco en el que destacaban las corredoras gallegas. Las líderes marcaban un ritmo muy elevado y ampliaban su renta durante este recorrido ciclista. Las dos corredoras de cabeza recibían un gran apoyo del público a su paso por la arboleda de Almazán. Tras el primer grupo perseguidor de cinco, circulaba un segundo bloque más nutrido que apretaba la velocidad para reducir las diferencias. En el grupo perseguidor permanecían las gallegas Saleta Castro, Camila y Melina Alonso, la madrileña Cecilia Santamaría y la andaluza Ana Carvajal. En la cabecera, la gallega Santiago y la balear Tows proseguían manteniendo un intenso duelo seguidas por el quinteto perseguidor, que cada vez se acercaba más a las dos líderes de la prueba. Poco después, ambos grupos se fusionarían en cabeza para completar el resto del segmento conjuntamente, mientras que el gran grupo perseguidor se mantenía a cierta distancia. Las gallegas dominaban la competición a la entrada a la segunda transición con Melina Alonso, Camila Alonso, Inés Santiago y Saleta Castro, destacadas entre las seis primeras. Melina Alonso era la más rápida a la hora de realizar el cambio de equipación, seguida por su hermana Camila y el resto de gallegas. Tows, Santamaría y Ana Carvajal también entraban en la disputa por las primeras posiciones en los primeros compases del decisivo tramo de carrera a pie. Al poco, Santiago y las hermanas Alonso se fugaban en solitario, seguidas por la andaluza Carvajal y por la madrileña Santamaría. El trío gallego capitaneaba la competición adentrándose por las céntricas calles del municipio de Almazán, estableciendo un ritmo vertiginoso. Las tres representantes gallegas continuaban dominando en la delantera, perseguidas por Tows, Carvajal y Santamaría. El trío de cabeza afrontaba la parte final de la carrera tras recibir un avituallamiento para tomar fuerzas de cara a la última vuelta. Por detrás, el grupo perseguidor entraba en una intensa lucha y primero Santamaría y más tarde Carvajal cedían al empuje de la balear Chisca Tows. En la delantera, Santiago se iba quedando rezagada producto del cansancio acumulado y el fuerte ritmo impuesto por Camila y Melina Alonso. En los últimos metros del recorrido, Camila Alonso tenía una ligera brecha que la permitía ponerse por delante antes de afrontar los últimos metros ante el aplauso del público soriano. Finalmente, Camila Alonso lograbe la victoria con una diferencia de solo dos segundos con respecto a su hermana Melina. Tras cruzar la línea de meta, ambas se abrazaban y se felicitaban por los importantes resultados cosechados ante el caluroso aplauso del público presente. A continuación, el resto de triatletas iban entrando en meta una a una sumando todas ellas valiosos puntos para sus selecciones. Estamos muy contentas porque hemos quedado las terceras en comunidades y bueno, tal vez el sector de agua no es el que nos ha ido mejor y que normalmente podemos ir delante. Cada una de nosotras hemos puesto nuestro granito de arena, lo hemos hecho fenomenal y una gran remontada y al final hemos conseguido segundo puesto, así que estamos súper contentas. ¡Gracias! ¡Vale! Trabajamos muy bien en equipo y quedamos primeras, teníamos opciones de estar ahí en el podio y no pudo irnos mejor, así que genial. ¡Bien! La selección de Cataluña logró la tercera plaza, el segundo puesto fue para Madrid y la primera posición para el combinado gallego. ¡Gracias! 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 Bueno, pues hemos venido aquí todo el equipo de Andalucía a Almazán y vamos a hacerlo lo mejor posible, intentar estar en podio y estar arriba, hacerlo bien. Venimos con expectativas de estar lo más delante posible, somos un equipo de ahí bastante bueno, intentaremos luchar por lo más alto. Venimos con la única intención, pues, de intentar escalar en el resultado global lo máximo que podamos. A última hora de la tarde del sábado comenzaba la prueba masculina y los trialetas completaban los últimos detalles y se concentraban en los instantes previos a la salida. La carrera comenzaba con un segmento de 750 metros de natación muy disputado que dejaba impactantes imágenes de los participantes en su lucha por posicionarse en los primeros puestos. Las aguas del río Duero acogían una bonita carrera y una gran cantidad de espectadores se acercaron al puente sobre el río para seguir la prueba. La temperatura del río Duero a la altura de Almazán hizo que los participantes no pudieran usar el neopreno en un día con un buen tiempo en la localidad soriana. Poco a poco el grupo se iba estirando y varios componentes del equipo gallego se situaban en las posiciones delanteras, aunque el que lideraba la prueba era el manchego Kevin Tarek Viñuela. Los trialetas de Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla-León eran de los primeros en completar el sector y Alberto Castiñeira y Kevin Tarek Viñuela, entre otros, destacaban a la salida del agua. Los participantes gallegos eran los más audaces en este primer tercio de la prueba y despuntaban en cabeza a la salida de la primera transición, con los catalanes a pocos metros de distancia. Cinco triatletas componían el pelotón de cabeza al inicio de los 20,1 kilómetros ciclistas. Durante la primera vuelta ciclista, la competición comprendía varios pequeños grupos, en un comienzo en el que los trialetas circulaban en bloques muy fracturados a escasos metros los unos de los otros. Al término de la primera vuelta, el pelotón delantero se había incrementado hasta las 12 unidades. Los relevos eran constantes en la cabecera y todos los triatletas intentaban incrementar el ritmo para ampliar las distancias. Por detrás, un holgado grupo perseguidor de unos 20 contendientes lidiaban por recortar las diferencias. Al poco tiempo, ambos grupos se fusionaban al frente de la prueba. Los triatletas gallegos destacaban en el bloque cabecero en las primeras posiciones de circuito. El numeroso público que presenciaba la carrera en las calles de Almazán no cesaba de animar a los corredores a su paso. Detrás del amplio grupo delantero se había formado un pelotón perseguidor que trataba sin éxito de conectar con la cabeza de carrera. Los corredores que ocupaban las primeras plazas del grupo de cabeza trataban de tirar con fuerza, con la intención de descolgar a algunos miembros del nutrido grupo delantero. Sin embargo, al tratarse de una competición por equipos de autonomía, los corredores colaboraban entre sí por el bien del equipo. La segunda transición recibía una llegada masiva de triatletas y el andaluz raso ocupaba uno de los primeros puestos. Los segundos eran oro y todos los triatletas volaban por la segunda transición procurando no perder tiempo para salir en cabeza, con los andaluces en los primeros puestos. Entrados en la carrera a pie, cuatro triatletas se colocaban en la delantera con Miguel Ángel Fidalgo y Aleix Duménez y unos metros por detrás los hermanos González, Alberto e Ignacio. A su paso por la plaza mayor de Almazán, los cuatro de cabeza marchaban juntos. Sin embargo, poco después, Fidalgo tomaba las riendas y conseguía un pequeño margen de ventaja sobre el resto. El balear ampliaba las diferencias mientras recibía un gran apoyo del público de Almazán a su paso por el Parque de la Arboleda. Por detrás, los hermanos andaluces se fusionaban con el catalán Duménez para formar un gran trío perseguidor. Tras ellos, un segundo grupo perseguidor de cinco triatletas intentaba reducir las distancias. Ignacio demostraba sus excepcionales condiciones en la carrera a pie y se zafaba de Alberto y Aleix para hacerse con la segunda posición y marchar a la caza del líder. Al poco, su hermano hacía lo propio impulsándose hacia las primeras plazas y dejando atrás al catalán Duménez. Fidalgo intentaba resguardar su ventaja en los últimos metros, muy pendiente de sus perseguidores. En una emoción antifinal, el balear entraba en solitario en la línea de meta, aplaudido por el público, logrando una importante victoria para su equipo. Por detrás, los hermanos andaluces Ignacio y Alberto González entraban en meta entre grandes muestras de alegría. Otorgando valiosos puntos para su selección. Finalmente, el madrileño Luis Miguel Sánchez entraba en meta por delante del catalán Duménez. El resultado ha sido positivo porque, quieras que no, quedar siempre entre los tres primeros es un plus más de alegría. Y yo creo que, en general, se ha hecho una carrera que hemos trabajado en equipo para poder hacer este tercer puesto. La verdad es que ha sido muy luchado desde el principio, tanto en hombres como en mujeres. Y estamos súper contentos porque, teniendo una selección, la verdad, muy estable, hemos conseguido quedar segundos. Estamos súper contentos y, hasta el final, no lo hemos sabido. Bueno, estamos muy contentos. Las chicas han quedado cuartos. Nosotros hemos quedado primero. Todos muy contentos, así que ¡Viva Andalucía! ¡Viva! Tras la carrera, Galicia lograba la tercera plaza de esta prueba masculina. La segunda era para Cataluña y el primer puesto para el equipo de Andalucía. La segunda era para Cataluña y el primer puesto para el equipo de Andalucía. El circuito de esta prueba mixta del Campeonato de España de Trialón por Relevos de Autonomía se estaba formado por un primer sector de 300 metros de natación, un segundo segmento de una vuelta de 6,7 kilómetros de ciclismo y un sector final de 2 kilómetros de carrera. Somos Camila, Melina, Abraham y yo. Y bueno, yo creo que podemos estar ahí arriba y a ver si conseguimos la victoria hoy y la conjunta. Estamos cuatro autonomías luchando por el primer puesto y venimos con todas las fuerzas para intentar ganar y llevarnos el primer puesto. Las diferencias son muy cortas y en distancias tan cortas un chico joven o simplemente bien entrenado puede en 2 kilómetros a pie o 6 kilómetros en bici puede hacer mucho daño. Ayer ganamos por equipo masculino, yo hice tercero individual y bueno, intenté hacerlo lo mejor posible ahora en los relevos y que es lo que va a determinar la clasificación general. La jornada dominical se preveía apasionante con la expectación de conocer el desenlace final en la clasificación general. Para este segundo día quedaba reservado el triatlón en distancia super sprint por relevos mixtos con 18 equipos dispuestos a luchar a por todo desde el primer minuto. Chisca Tows para Baleares era la primera en acceder a la primera transición seguida por la gallega Melina Alonso y la canaria De Lío Magonzález. Tras un rápido paso por la transición Tows era la primera en dirigirse hacia el segmento ciclista seguida muy de cerca por la mayor de las hermanas Alonso mientras que el resto de triatletas apuraban su paso para emprender el ciclismo cuanto antes. Tows y Melina Alonso comandaban los 6,7 kilómetros del sector ciclista mientras que un pelotón de unas 5 unidades intentaban darles caza. Por delante las triatletas de Galicia y Baleares mantenían una dura disputa en la delantera. Ambas llegaban conjuntamente a la segunda transición y Melina Alonso era la primera en desmontarse de la bici. No había ni un segundo que perder y Melina demostraba ser la más veloz saliendo con unos metros de ventaja para iniciar la carrera a pies. La gallega iría consolidando su ventaja para finalmente ceder el testigo en primera posición a Alberto Castiñeira que comenzaba su recorrido en cabeza. Tras una gran remontada la extremeña Estefania Domínguez entregaba el testigo a su compañero David Puertas en segunda posición mientras que Tows llegaba a tercera. Castiñeira afrontaba en solitario los primeros metros del sector de natación por el río Duero a su paso por Almazán. El gallego afianzaba su ventaja a la salida del agua y empezaba el ciclismo en el liderato seguido por el extremeño Puertas y el andaluz Alberto González. Un pelotón con los representantes de Extremadura Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha acechaba peligrosamente al líder de este tramo. El grupo perseguido rodaría un ritmo altísimo hasta finalmente alcanzar al gallego Castiñeira y afrontar todos juntos la llegada a la segunda transición. Los cinco líderes de la prueba afrontaban una rápida y emocionante transición en la que ninguno quería perder ni un solo segundo. Lucas Mola para Baleares y Javier Romo para Castilla-La Mancha tomaban las riendas del segmento de carrera a pie y el andaluz Alberto González marchaba a pocos metros de distancia. El joven malagueño seguía con su progresión y tras enlazar con el dúo de cabezas se ponía a tirar imponiendo un fuerte ritmo. Tras una potente puesta en escena González cedía el testigo a Ana Ruz en cabeza. A escasos segundos llegaban los representantes de Baleares y Castilla-La Mancha. En el agua cambiarían las tornas y la manchega Lola Castellote se hacía con el liderato llegando en primera posición a la primera transición. Por detrás de ella la andaluza Ruz segunda y la gallega Camila Alonso tercera. Mientras tanto la madrileña Sara Bonilla también se aproximaba a los puestos de cabeza. Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia componían la avanzadilla mientras que una espléndida Bonilla iba limando las diferencias realizando un gran trabajo para la selección madrileña. Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha eran las primeras en bajarse de la bici con Alonso y Ruz consiguiendo una pequeña brecha sobre Castellote. Después de un rápido paso por la segunda transición Camila era la primera en empezar la carrera a pie seguida por Ruz y ya más rezagada Castellote. Camila Alonso marcaba un ritmo endiablado en el tramo de carrera a pie dejando a la andaluza Ruz atrás. Tras un gran relevo los gallegos iniciaban el definitivo sector en la delantera con Andalucía en segunda posición y Madrid con una brillante posta de Sara Bonilla en la tercera plaza. Mientras tanto Castilla-La Mancha afrontaba el último relevo en cuarto lugar. Galicia conservaba su ventaja durante el segmento de natación y Abraham Castellanos iba poco a poco ampliando la renta hasta llegar en cabeza a la zona de transición. El andaluz Ignacio González y el manchego Héctor Arevalo eran los siguientes en dejar la primera transición y ya más rezagado, el equipo de Madrid ocupaba la cuarta plaza. El tramo ciclista fue tremendamente disputado con Castellanos González y Arevalo estableciendo un elevado ritmo. Castellanos aguantaba en solitario en cabeza y aunque Ignacio González se desmarcaba y reducía las distancias a la llegada a la segunda transición el gallego conservaba la primera plaza. Después del andaluz Ignacio González, Arevalo y el madrileño Ángel Salamanca abandonaban la zona de transición en tercera y cuarta posición respectivamente. Castellanos marchaba por las céntricas calles de la bella Almazán afianzando su liderato, impulsando a Galicia hacia una nueva victoria. Una impresionante competición culminada con una emocionante celebración del conjunto gallego. Por detrás Ignacio González completaba el recorrido entrando en segunda posición para fundirse en un entrañable abrazo con el resto del equipo andaluz mientras que Héctor Arevalo cerraba el podio para Castilla-La Mancha en tercer lugar. Después de esta emocionante carrera, Castilla-La Mancha lograba 17 puntos con su tercera plaza. Andalucía sumaba un total de 18 con la segunda posición y Galicia lograba 20 puntos más para su casillero gracias a su victoria. Aquí estamos la selección de Madrid. Algún componente que ha tenido que irse súper rápido, pero que vamos a disfrutar de esta tercera posición. Pues todos los que estamos aquí para Madrid y para los que se han tenido que ir. Y pues muy contentos, estamos estupendísimamente contentos. ¡A por ello! Pues estamos muy contentos por haber quedado segundo en este campeonato. El relevo, no esperábamos el puesto. Creemos que podemos haberlo luchado mejor, pero estamos muy contentos. Y... ¡Viva Andalucía! ¡Viva! Para nosotros ha sido un auténtico placer estar aquí en Almazán con todos ustedes. Un privilegio poder compartir este título de campeones de España por comunidades autónomos que nos hace mucha ilusión. Y con todos ustedes os presento a Galicia. ¡Galicia! ¡Galicia! El relevo mixto me parece que es una apuesta de la Federación Internacional y por tanto de la Federación Española a intentar coger y estar en el programa olímpico con una competición, como sabéis, que se está intentando, de que Trialón tenga una tercera medalla. Esa tercera medalla sería este relevo mixto que nos haría también ser singulares porque seríamos el único deporte en el programa olímpico donde la consecución de una medalla sería de forma mixta. Es una prueba en la que tiene mucha emoción y es interesante y esperemos que el día de mañana pueda ser olímpica, que eso esperamos porque la verdad que el Trialón es un deporte que cada vez tiene mucho más auge. Por mi parte el relevo mixto es una disciplina muy bonita donde se puede ver todos los triatletas en armonía. Ya en campeonatos internacionales se realiza y une mucho al equipo y es otra oportunidad de promocionar este deporte y que sea más vistoso, desde luego.